hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo porque monte alcohol a me decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez es casi solamente un poco más de tipo agua están a nivel 32 y restos a nivel 33 como lo ven te preguntarán no pues si él le vele a algunos y ando contra el club he luchado contra los que quedaban del tiempo que que había en el subterráneo los que están durante de mí y resolví una vez el acertijo de la puerta y ya hay un atajo y vamos a comenzar luchando contra este recluta saldición vas a ir más lejos todo implacable mis enemigos y con cualquier joven vamos a ver qué tan implacable es el soldado de team rocket saca rata que hay empiezo con gyarados para darle una intimidación vamos a ver qué tan implacable es que el dragón nos tira cada susto pero otra furia dragón ya están para que te de caes que sí tratamos a ranta que seguimos ese gol vale tiramos el millo de hielo pero si no nos pincha el impresionar vamos crítico además allá y aumenta el nivel 33 la edición y ahora solamente nos queda esa usa para estar al nivel 33 para empezar a la altura del resto hay una porque ola para aquí no nos vamos a mirar vamos a ir hay reclutas con que me tengo que enfrentar obligatoriamente como has llegado hasta aquí supongo que no pudieron evitarlo acabaré contigo no pude haber luchado fuera de cámara contra esos recursos de team rocket pero eso sería muy fácil esa no es la idea fin esta facilidad no vamos a ver lo derrotamos con solve vaya a favor más el la el agua mística y encima que no tiene una buena naturaleza en ataque especial bueno que es para acabado del estar y el agua mística lo compensa esa naturaleza que tiene pero está aquí tratamos a coffee encima que está en nivel 32 listo ahora sí vamos a recorrer el objeto un sonámbulo vaya vendría de buen de mano con descanso con un oponente que me duerma qué has venido a rescatarme tanto te lo agradezco que está pasando en la torre radio como invadida por el team rocket sintiendo con esta llave magnética si obtenemos la llave magnética si obtenemos la llave magnética está usando la señal especial sólo tú puedes ayudarme al parador radio a todos los pokemon del mundo de acuerdo antes tengo que hacer una cosa tenemos una moneda amuleto lo cual nos viene bien para ganar para recibir más recompensa aquí está la sala de los caras fijas vaya bueno no voy a perder mi tiempo a perder mi tiempo aquí así que el tiempo es muy valioso como para despediciarlo no leí que piso me iba a mandar la tómbola la tómbola de la cartilla es la tómbola es el piso 5 no leí bien el repartidor vive por el fuera de cámara ya tengo muchas cosas mucho envío acumulado de parte de mamá voy a dejar a mi pokemon en la guardería voy a dejar a garcel 10 ap yaom ya hue ya hue ya hue Listo, Defri están aquí, un segundo, vamos al PC. Para que uno de los Pokémon pueda de ayuda más adelante. Voy a mover a Togge por el momento. Ahora voy a dejar a Togge por el equipo. Se preguntarán por qué dejo a Jeffrey en la guardería. Muy sencillo. Después de la liga voy a ir por canto con 5 Ibis y Sousa. Decidí plantearme ese reto de los Ibis. Como adicionales del nivel. Entonces voy a ponerle repartir experiencia. Y ya está. Todos tienen objetos menos grave y 7 nada. Eso se solucionará. Una moneda muleto, lo cual no le viene nada mal. En caso tal que vaya a participar en un combate. Y ayude a ganar monedas. Después de mucho tiempo, como que voy a colocar a Tresnaut. Un sudogudo, el cual es muy poco usado. No sé si nadie lo usa en los juegos. Lo que veo. Y ya está. Ahora vámonos al segundo piso. Si. Hemos derrotado a los que están en ese piso. vamos a usar la llave magnética y ya y nos encontramos con un recluta lo que se abrió la puerta acaso has tenido algo que ver absolutamente tuve que ver en eso la carta que empezó con salsa y vamos con sol bueno nos tira el golpe bajo de todas maneras con salsa es un golpe bajo de seguro porque solamente tienen los movimientos de ataque con movimientos ofensivos más bien cómo se saca la vas a cara por fin vamos con causa todos esto derrotamos a cofing 23 está casi a la altura de todos al final no le falta mucho para estar a su altura tenemos antes para que la reducción no se puede nada es neutro el movimiento tiene más poder de ataque podría estar muy bien vamos vamos a seguir adelante vamos por una porcola primero 20 pero si es protón no nos hemos visto antes tú y yo en él el pozo es lo poco y fuiste tú quien frustrarse de nuestros gloriosos planes ahora tienes aquí para provocarme desprepárate para conocer la idea de uno de los ejecutivos del timbre que no si se enfrentamos a protón hace mucho que no nos veíamos protón gol van otra salsa parece que el gol van a uno lo quiere lo suficiente para evolucionarlo en un crobat por qué no un nuevo disco puede ser suficiente no no es suficiente pero lo deja en rojo vamos a tomarlo con surf y ya está ahí que cae saca wisin por qué no antes tenía un subak y un ahora tiene un grupo subak y un sí sí no fue si no puede evolucionar más pero es un peligro que es utilizar autodestrucción nuestros ataques explosivos o eso lo que dían tres bye bye cofin aumenta el nivel 21 sobre el comienzo y lo hemos derrotado no tenemos una ultra ball cuando nos viene nada mal considerando que podemos atrapar en caso de que encontremos un poco que no queremos ahí nos encontramos con la tenea y recuerdas nuestra variedad de un pueblo caoba entonces perdí pero esta vez no pienso hacerlo sigue soñando atacar y nos intimidad no venía de nivel de lejos pero igual aunque tengan la naturaleza mala en ataque especial pero eso fue suficiente además del crítico de pronto el crítico importó hay plum bueno no me conviene dejarlo frente a un bain plum no sé el patichica es tu turno no no enorgullecenos ataque ALA deja el rojo os duerme no 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 Vamos a quitarle, vamos a espetar a la chica, vamos a darle cura total, quitarle el sueño, a espetar a Crobat, espero que no nos lance somnífero, ha sido muy débil, vamos a tirarle ida y vuelta, ¿por qué no? Tap this now, que venga solamente para saludar, esto aumenta el nivel 22, aumenta más el ataque y la defensa, los ives, bloqueo, 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 no, no voy a bloquear nada, morco, morco contra, ese es el índice más indicado, el final todavía está muy under level, frente a todos esos que mon de Atenea, creo que estás maquinando, bueno, no lo leí, pero bueno, como me imagino que ese Morcrow no creo que tenga ataques especiales, así que no voy a perder mi tiempo mirando pantalla de luz, me rotamos a Morcrow, oh, no puede pasar esto, he luchado con toda mi alma y hablar, vamos, vamos, les cuento que he cortado esa parte porque salió como mi mala imagen aquí, a problemas del emulador, todo eso, y además de no alargar el vídeo, voy a luchar contra ese sujeto y luego voy a dejar el vídeo por hoy, listo, justamente lucharé contra ese sujeto, vaya, vaya, como te las has apañado para llegar hasta aquí, debes de entrenar muchísimo y prepararte a conciencia, vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso, eso debería ser volver a Giovanni desde donde sea que esté entrenando, vamos a recuperar la gloria perdida, no pienses que vas a poder impedirlo, y si, luchamos contra el único miembro del equipo rocket que no nos hemos enfrentado hasta ahora, ejecutivo A-class Handauer contra Sousa, bueno, Sousa puede darle mil vueltas a Handauer con Sorge, y cae, bueno, en sí tiene una mala defensa especial ese Handauer, el primer Handauer que hemos visto, saca Koffing, vamos a ver si este Koffing aguanta Sousa, está en el 35, creo que tiene muy buenas defensas, si, lo aguanta, vamos a usar, no puedes, y como me tiró pantalla de humo, tengo que cambiarlo sí o sí para que no pueda fallar en cualquier turno, Handauer, bueno, que colocará musculitos, igual él puede contra Handauer, Handauer, que fue todo Handauer no solo tipo juego, sino tipo siniestro también, listo, vamos a hacer su misión, Tormillo y Mion, Ui, tiene muy, un gran poder, vamos a ver si, acabamos con ese Houndoom, no, recibo mucho daño a Rickoy, pero, acabamos con Houndoom, y si, aumentamos de nivel, listo, empezamos a nivel 23, y ganamos a Aclass, o que Giovanni, me perdone, acabas de pasar, todos nuestros sueños, hecho a Nikos, ahora me doy cuenta, de que nunca estuve a la altura, y como hizo Giovanni, en el pasado, claro, la solución del Team Rocket, aquí y ahora, adiós, ahí viene, el presidente de, emisoras, oh, has podido con ellos, muchísimas gracias, tus valerosas acciones, me han salvado, salvado a los Pokémon, creo que tengo algo que, puede serte, muy útil, acepta esto, por favor, una ala arcoiris, últimamente, había una vieja torre, en ese mismo lugar, durante las horas, para reconstruirla, como la torre rayo, encontramos esa ala, arcoiris, en lo alto, alguien que conozco, de ciudad torquídea, me contó que, declara arcoiris, puede subir, a la torre campana, ciudad iris, bueno, va siendo hora, de que vuelvas a mi oficina, a la vista, así, me olvidé, algo muy importante, conocido de ciudad, orquídea, también me dijo, aunque suba, salto re, campana, con el arcoiris, el Pokémon legendario, no aparecerá, se falta algo más, fue lo que me dijo, o no me lo dijo, día en tercera, ay, ahora no me acuerdo, no me hagas caso, creo que estoy, desvariado un poco, ahora sí que me vuelvo a la oficina, ese señor, si que da muchos rodeos, a ver, que hay en esos prismáticos, no, no se pueden ver en los prismáticos, bueno, está siendo hora de que, lo deje por hoy, el martes continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez, que es uno de mis videos, suscríbete, sube todos los días, de acuerdo al horario de mi canal, antes de despedirme, voy a enviarles saludos, a, Garby7na, Tifón Fénix, y Juan Topo, AMB, muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego,